Bien, y nuestra próxima entrevista con el dirigente Carlos González, un hombre que viene de darle la corona al conjunto de los metros la temporada pasada y ahora un nuevo reto asume. Carlos, buenas noches. La conformación de este equipo, ¿cómo tú la has podido ver como dirigente? Sí, primero es un grupo que se conoce de años, un grupo de veteranos. Es fácil, el grupo nativo de los metros que es Adri de León, que viene de una lesión, Joey Ramírez, Ricky Soliver, Amaury Filión y Ovaldi Titi López, ese es el grupo de los metros y ahí se le añaden jugadores como Calvin Peña, Jean-Michael Martínez, Alexis Monta, Jonathan Abraojo y James May, que son jugadores veteranos, que se han jugado ya con ellos en la selección en el pasado. Es cuestión de nosotros coger ritmo de juego como grupo y ya ellos se conocen, que es cuestión de aclimatarse al ritmo de juego y todo el mundo ponerse en la misma página y creo que hasta ahora todo ha salido muy bien. Carlos González es un hombre con mucha experiencia en el baloncesto a nivel nacional e internacional, especialmente en Puerto Rico. Sin embargo, es relativamente joven en el aspecto de dirigir un conjunto. Ahora con estas integraciones de los metros de Santiago, con un Jean-Michael, con un Calvin Peña, ¿cómo ha sido, cómo prevé que pueda ser la relación entre estos veteranos y el dirigente Carlos González? Sí, es mi primera oportunidad con el grupo como James May, El Pollito, Jean-Michael. Nada, hasta el sol de hoy ha sido muy bien, mucha conversación con ellos, conocernos, primero conocernos personalmente es lo más importante, que ellos sientan, ellos al fin y al cabo son seres humanos y hay que escucharlos, que ellos escuchen a uno y ponerle las reglas de juego, no es difícil, hay que entenderles, somos seres humanos y nada, hasta el sol de hoy todo ha sido muy bien, van a ver, puede que haya un problema en el transcurso de los juegos, como todo, como una familia, pero son problemas que suceden en todos lados, sencillos, que por todo el mundo desea, el jugador de por sí y el juego te trae errores y nadie quiere hacer errores, pero de por sí un juego que se van a cometer errores y a veces caen problemas, pero son cosas que pasan y hasta el sol de hoy todo está muy bien y esperamos que así sea. Estilo de juego que tú piensas impregnar al equipo de los metros, ¿cuál será? Bueno, mi filosofía, la que yo trato de ponerle es que sea un juego colectivo, que la bola, todo el mundo tenga participación en la ofensiva, en la defensa, es importante que seamos activos defensivamente, derrotando, de mucha ayuda, y ofensivamente, pues, como dije, que sea muy, 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 que todo el mundo sea parte en la ofensiva, sea una amenaza, varios pases, que no sea un pase o un tiro, un movimiento de mucho movimiento individual, que sea un momento de mucha paciencia en ofensiva. Por eso se distingue, ¿verdad?, de lo que yo busco en la mayoría de mis equipos. Bueno, un mensaje a la fanaticada para que vaya a apoyarlo a los cargos bares, a la arena. Sí, que se den cita, ¿verdad?, este fin de semana, apoyarla a los metros, a la República Dominicana, que no solo representamos a los metros, sino también a la República Dominicana, que estamos dando todo lo que tenemos, ¿verdad?, para darle el máximo ese día, y, ¿verdad?, que ellos van a ser de gran apoyo para nosotros, para darle esa milla extra y para poder lograr esa victoria. Gracias, César. Gracias, César. Gracias. Gracias.